¡Poribunda! ¡Ay, chales! No se les entiende nada. ¡Ay, dígalo con mímica! ¡Ocho palabras! ¡Ah, ya sé! La leyenda de las momias de Guanajuato. ¡No, no, no! ¡Ocho palabras! ¡Sí, la sexta! ¡La sexta palabra! ¿Maullar? ¡Ah, pantera! ¿Rugir? ¡Tigre! ¿Atacar? ¡Oso! ¡Tengo hambre! ¡Un gato! ¡León! ¡León, león! ¡Un león, un león! ¡Y tu mamá también es un león! ¡El callejón de los milagros con leones! ¡Leones, perros! ¡Amores, leones! ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué estás diciendo? Son nombres de películas. ¿Películas? ¿Qué es eso? Pues el séptimo arte. Pues cómo se entretienen aquí, hombre. ¡No, no, no! ¡Un león! ¡Leo! Ok. Séptima palabra. ¡Un santo! ¿Un ángel? ¿Leo San Juan? Pues ¿cuántos leos conocemos? Yo conozco un leo que se llama Leo San Judas. Esa toda... ¡Segunda palabra! ¡Eh, pistola! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡El bigote! ¡Pacho Villa! ¡Vámonos con Pacho Villa con leones! ¡Pero es una película! ¡Charro! ¡Charro Negro! ¡Charro Negro! ¡Tercera palabra! ¡El charro Negro San André a Leo! ¡El charro Negro los angolotea! ¿Lo tiene? ¡El charro Negro tiene a Leo! ¡Se les abrieron los chakras! ¡Qué buena onda! ¿Qué fue eso? ¡Lo pueden volver a hacer! ¡Tengo un plan! ¡Sólo en cines! ¡Éres! ¡Viñez! ¡No! Gracias por ver el video.